Música Y borracita aquí andamos otra vez Echándole ganas a la riza A la mecánica Y bien, hoy se le llegó el día al Buick Ya tengo todas las partes Por fin, ahora sí ya ordené las partes Correctas, según yo Ojalá que todo salga bien Entonces hoy voy a estar haciendo El diferencial, para los que son nuevos en el canal Por favor, suscríbanse Compártanlo con amigos y familiares si es que les gusta el contenido Y bueno Síganme también en redes sociales Como Carbona V8 En casi todas las plataformas Pero estoy más en Instagram Por si quieren buscarme por allá Ya entonces, les muestro Música 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 Ay bien, pues ya salió esta bagusada Música Pues ya está Ya saqué todo Ahí tengo ya el piñón Música 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 Y bueno, pues aquí andamos ya en lo que es armar Y bueno, pues este es mi piñón Este es un upgrade que se le hace a los diferenciales Normalmente esta es la parte original Como pueden ver esta está un poquito aplastada Porque conforme se aprieta Esto se aplasta Y se ajusta Aquí lleva este y aquí lleva el otro valero Yo puse un kit sólido ¿Verdad? Como este Y tiene aquí unas lainitas Como pueden ver Lainas y el kit sólido El único detalle con esto Pues es que toma tiempo ¿No? Estarlo poniendo, quitando, poniendo, quitando Para que tengas el ajuste perfecto Pero ya no se vuelve a desajustar Y por X o Y razón Que necesites cambiar el piñón O un valero Ya tienes ya esto ajustado Y no tienes que estarlo haciendo Cada vez que lo haces con este Ya que este nomás sirve por una vez Una vez se ajusta una vez Ya, ya valió gorro Ahora si te pasas de ajuste Este ya no sirve Tienes que quitarlo y reemplazarlo Así hasta que se tenga el ajuste correcto Lo que es el diferencial Ya está puesto Ya tengo sus flechas Ya está todo puesto Ya no me falta taparlo ¿Verdad? Entonces Bueno Pues les muestro Bueno Y así es como se ve un diferencial De limited slip Ya dentro en el carro Como pueden ver Ahí se ven los resortes Que es lo que Mantiene las dos llantas Circulando al mismo tiempo ¿Verdad? Entonces Tiene cloches adentro Que le ayuda un poquito más Es diferente al que traía antes Antes que en un Detroit Este es un limited slip Y así es como se ve Esperemos que aguante Un poquito más Que el otro ¿Verdad? El otro sí Pues estaba medio Medio chafita Entonces lo que vamos a hacer También es Reforzar el diferencial Con esta tapa Bueno ¿Y qué tiene que ver la tapa Con reforzarlo? Bueno Como pueden ver Está sumamente gruesa ¿Verdad? Es casi tres cuartos De pulgada de gruesa Puro aluminio Aparte tiene estos dos tornillos ¿Verdad? Esos dos tornillos Y los dos tornillos Lo que hacen Es que van hacia La tapa Del valero ¿Verdad? Aquí así Y aquí se mantiene Y hace fuerza Y sostiene Todo Más fijo Más firme A la hora de la tracción ¿Verdad? Especialmente cuando se usan Llantas slicks Que es lo que vamos a estar haciendo En futuros videos ¿Verdad? Entonces como pueden ver Vean la diferencia de gruesor Vean la diferencia del gruesor De la tapa Pues es prácticamente lámina ¿Verdad? Es totalmente inservible No hace nada más Que tapar el aceite Entonces esto le va a dar Bastante estabilidad Bastante fuerza Ahora nuestro punto débil Pues van a ser las flechas Que van hacia cada lado Que se rompan de ahí ¿Verdad? Pero bueno Eso es parte del juego Y Pues por ahora Pues voy a taparlo ¿Verdad? Y como les digo El que esté interesado Bueno este tipo de tapas Esta me costó alrededor Alrededor de 200 dólares Americanos En el momento en el que hago el video Es hecha en Estados Unidos Por cierto Soy muy ¿Cómo se podría decir? Muy fan De no poner cosas chinas Siempre trato de poner cosas americanas Cuando se puede ¿No? Hay momentos en que no se puede Digamos en cuestión del bolsillo O de que no hay partes existentes Hechas en Estados Unidos Eso sí Pues valen Vezes a Tres, cuatro veces más De lo que una parte china Podría valer Pero la verdad La calidad Se hace notar El aluminio Está sumamente Bien hecho Muy bien Muchísima calidad Todo queda como guante ¿Verdad? Muy, muy bien hecho Ahora como les digo Esta marca TA Lo pueden encontrar en Summit También O en Jex ¿Verdad? Para el que esté interesado Y para todas clases Diferenciales ¿No? Entonces Pues Ahí es donde vamos Entonces Voy a tapar A llenarle de aceite Y pues vámonos Aquí bien Pues así se ve ya El producto terminado Se ve bastante bien Se ve hasta bonito Ahí abajo ¡Ay! Buen raza Pues ahí está ya Terminado el diferencial Después ya de tanto tiempo Después de haber ordenado Partes equivocadas También ¿Verdad? Pero ya finalmente Por favor Suscríbanse Y compartan Con amigos y familiares Pónganle like También Y como les digo No puede irme De aquí Inmediatamente A quemar llanta Porque tiene un procedimiento De asentamiento Tiene que asentarse Los cloches Por ahí En la En el diferencial Con Con los valeros Y todo eso Entonces Se requiere que se maneje Así Por alrededor De unas 100-200 millas Más o menos Entonces Es lo que voy a hacer También se tiene que manejar En círculos Como en forma O 8 Para que se siente bien Lo que son los cloches Ahí adentro Y todo lo que está nuevo Entonces El video que viene Lo más probable Es que lo vayan a ver Ya en el track En los arrancones Tengo que ir a probar Cómo es que está Ahora Cómo se siente Y todo eso Y luego Pues sigue Lo que sigue Estén pendientes Siguen buenas cosas Para el Buick Siguen buenas cosas Para todos los carros Entonces Fue todo por hoy Como les digo Si tienen preguntas Yo sé que No he hecho videos Muy Como se podría decir Muy técnicos Yo sé que Muchos de ustedes No les gusta Entonces Si tienen preguntas Por favor Pueden hacérmelas Ya sea aquí En Youtube O háganmelas A través de Instagram Que es donde Más o menos Estoy en la mayoría Del tiempo ¿Verdad? Cualquier cosa Si quieren Especificaciones O números de parte Todo este tipo de cosas Que le hice a este Es lo mismo Que un Chevy Nova Camaro ¿Verdad? Entonces Si los están interesados Pueden contactar ¿Verdad? Que Dios me los bendiga Que Dios me los cuide Estamos viéndonos En un próximo video